Good night, good night. Es un honor como director del FICOMEN, como director del Sábado Internacional del FICOMEN de Barcelona y también como director del Sábado Internacional del Manga, estar esta noche aquí con vosotros porque con él hemos iniciado el principio de una larga amistad porque hay muchas coincidencias, es lo que nos une y lo que nos separa. Tenemos el dibujo como base del concejo humano creativo. También tenemos todo el lenguaje secuencial que también nos une al comité de videojuego. Y por eso para vosotros esta noche estar aquí, gracias a Iván, gracias a Gonzalo, con los cuales estamos trabajando desde hace ya unos meses. El primer leyenda es que vamos a dar al señor Ginoburo Sakaguchi que nombrar Final Fantasy es nombrar no un precedente del mundo del videojuego, es nombrar el referente de la cultura popular. Porque en este videojuego, que también ha sido llamado el cine, tenemos cultura, tenemos creación, tenemos industria, unidad por el talento único de Sakaguchi. Sakaguchi es uno de aquellos creadores que ha sido capaz de reinventarse, que ha sido capaz de revolucionar el mundo del videojuego y por eso Guéila le dará el premio de leyenda al señor Sakaguchi-san, a quien pedimos por favor que suba al escenario. ¡Gracias! 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 Creo que sea muy corto. Hace 30 años, he encontrado Apple II en el video game summit. Desde entonces, he estado creando video games. Todos estos años, he sido increíble por la extensión de la tecnología y la programación. Y me han estado emocionando. Ahora que he hecho, han sido 30 años que he dedicado a este sector. Y estoy más que feliz. Más o menos cuando tenía 20 años, me encontré con Apple II y sus videojuegos. Y encontré la tecnología digital y los programas. Y cuando supe que podía controlar este sector, estuve conmigo. Este es el momento de la innovación. Este es el momento de la innovación. Este es el momento de la innovación. El único que ha cambiado es mi cabello. Mi cabello. Mi cabello. Y... Ya... Isla... Alejandro. Después de 30 años sigo siendo el mismo Pero la única cosa que ha cambiado Puede ser la cancha de caras y la barriga No, no, no No, no I have also encountered the revolution technology One was 3DCZ which adapted for Final Fantasy 7 And another is internet which has greatly expanded Looking back I see how struggled daily to incorporate these new technologies Into my games A lo largo de esta carrera profesional También me he encontrado con avancias tecnológicos O como podría ser efectos especiales de 3D Que es aplicado a Final Fantasy 7 O también la evolución de internet Ahora que os recuerdo Con el equipo que trabajamos juntos Hemos participado día a día exportando para integrar estas nuevas tecnologías It was necessary to collaborate with many specialists Of these respective years Those who joined the game project with me Became my very good friends We still have a very heated discussion With a baby who did not In all of them We have to Yeah, about 10 Para realizar Para que sea posible Es necesario que participen expertos de cada sección o de 3D o de cada tecnología Y entonces estas personas Se han convertido en unos amigos muy íntimos Y también pues continúo manteniendo la amistad con ellos Y tenemos grandes discusiones cuando hacemos barbacoas Y el número 1 Huele Un poco largo, pero voy a hablar ya. El videojuego me ha enseñado muchas cosas, una de las cosas es cómo hacer que las personas, la gente pueda divertirse o la dificultad para que las personas puedan disfrutar del videojuego, o el hecho de compartir con los amigos, con los colegas, la confianza y sobre todo paciencia para obtener éxito. Hay siempre dos pasos que nos encontramos en el camino, pero hay siempre una manera de ir a la paz. Es muy importante no despegarse. Incluso ahora, reconozco estas cosas mientras que me llevo en el proyecto. Es muy importante sentirse la pandemia. Todas las cosas siempre se encuentran con una pared, con un obstáculo y siempre hay una manera de saltar o de sobrepasar este obstáculo. La importancia de no entendir sobre adversidades. Y hoy en día, también cuando estoy haciendo proyectos nuevos, también lo tengo en cuenta todos estos conceptos. Last but not least, I'd like to say, it's been a great pleasure to have been able to create games for the last 30 years. I am thankful for having the chance to work with one of those staff and meeting a lot of friends and fans, many fans. I am really accepted this award as a moment for my gaming career. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.